Este fin de semana largo dejó varios accidentes de tránsito como saldo. El primero de ellos tuvo lugar en el callejón Las Vertientes, entre La Posada y San Juan, en momentos en que un vehículo particular chocó a gran energía con un camión tres cuartos estacionado que realizaba la descarga de diversos elementos. Una persona resultó lesionada, debiendo ser trasladada hasta el hospital de Linares. Sí, fuimos alertados bajo un accidente vehicular en el callejón Las Vertientes, donde había un camión estacionado y uno de los vehículos que transitaba por este callejón o por este camino aparentemente no vio el camión que estaba estacionado, que estaba realizando horas de descarga de este camión. Resultando una persona lesionada, la del vehículo, que fue una colisión, un choque, que también estaba detenido a alta energía. Resultando lesionada la persona del vehículo, como les decía, siendo movilizada por personal de bomberos y entregado movilizamos para ser trasladados servicios a asistencia. Sí, vean como referencia el camión de San Juan, callejón Las Vertientes. Afortunadamente había uno de nuestro personal muy cerca de acá, en casa de familiares, y él nos dio las coordenadas exactas donde estaba el accidente. También la... Exacto, hay una muy baja iluminación, casi nula, como camino vecinal, pero el llamado a los conductores es mantener obviamente las precauciones al conducir, sobre todo viene el fin de semana largo, les recomendamos como institución conducir a la defensiva, estar atentos a las condiciones del tránsito y cuidar y disfrutar este fin de semana que es Lidia. A los pocos minutos, bomberos debió trasladarse rápidamente hasta la avenida El Bosque, donde un radiotaxi y una motocicleta colisionaron violentamente. Así es, estábamos trabajando en Callejón Las Vertientes en un accidente vehicular, como te lo mencionaba anteriormente en la nota anterior, fuimos despachados a una nueva alarma de accidente vehicular, en esta ocasión fue una motocicleta con un radiotaxi, una persona lesionada con lociones en sus extremidades, fue inmobilizado personal de bomberos y entregado personal de salud, en este caso, para ser trasladado a hospital base de Lidia. ¿Materia de investigación por parte de Carabineros? Sí, exactamente, la dinámica del accidente siempre es materia de investigación de parte de Carabineros, materia de ello, nosotros solamente estamos enfocados a poder estabilizar y movilizar a la persona o a la persona que está lesionada en el lugar. ¿Se encontraba consciente esta persona? Al principio se había dado la información que estaba semi-consciente, llegando personal de bomberos al lugar, ratificó que estaría y corrigió que estaba consciente la persona en todo momento. El hecho más grave se registró en Avenida Circunvalación antes de la llegada al cruce del camino hacia Panimávida. Por causas que se investigan, el conductor de un vehículo particular perdió el control de este, vulcando a un costado del camino. En el sitio del suceso, el conductor del automóvil perdió la vida y los otros ocupantes resultaron con heridas de diversa gravedad. Sí, tuve un volcamiento de un vehículo menor a alta energía, lamentablemente una persona lesionada, una persona fallecida y tres personas lesionadas. En estos momentos Carabineros toma el procedimiento a rigor por la contratación del fallecimiento. ¿Un vehículo involucrado? Un vehículo involucrado, un vehículo involucrado. Además, durante todo el fin de semana, los equipos de búsqueda y rescate recorrieron el cajón precordillerano de Linares en búsqueda del desaparecido. Hasta el cierre de esta edición no se registraron novedades.